Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia. Para todo el mundo de habla hispana. Cada día experimentamos el amor de Dios hacia con cada una de nosotras. Qué bendición es saber que el Señor, en la creación, pensó en dejarnos un día para descansar de todas las actividades cotidianas, y ya llegó ese día. Un feliz sábado para ti, querida amiga, querido amigo. Esto es, Pinceladas del Amor Divino. Para hoy la reflexión trae por título, Oren sin cesar, segunda parte. Colosenses 4.2 nos dice, Se me ocurrió buscar en el diccionario la definición de la palabra oración, y me refirió al siguiente concepto, enunciado que tiene un verbo como núcleo del predicado. En realidad, no era este tipo de oración el que yo buscaba, pero sentada frente a esta definición, reflexioné en ella y la apliqué al concepto de la oración como plegaria. Cuando oramos, necesitamos que el núcleo sea el verbo. Recordemos, ¿quién es el verbo? Juan 1.1 nos dice, En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es quien nos mueve a nosotras, que somos el sujeto. En otras palabras, cuando oramos nos ponemos en sintonía con Dios para que su espíritu nos mueva a conocer, aceptar y cumplir la voluntad del Padre. La oración es una fuente inagotable de bendiciones. La mujer que ahora encuentra sabiduría y discernimiento para hacer frente a sus retos. Su fortaleza será renovada cuando el cansancio y la fatiga tomen como presa su cuerpo y su mente. En las Sagradas Escrituras leemos en 1 Pedro 5.7 Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Cuando oramos se ve nuestra naturaleza humana, buscando respuesta a una petición. Somos insistentes y nuestras suplicas no cesan. Pudieras llegar a pensar que cansas a Dios, sin embargo, ten la certeza de que te escucha con profunda compasión, y su corazón empático se conmueve. No hay ningún aspecto de tu vida que quede fuera de su atención. La niña, la joven, la esposa, la madre, la abuela, siempre encontrarán sustento cuando acudan reverentemente ante Dios, suplicando ayuda. En el libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 1, en la página 156, nos hace referencia a lo siguiente. Tomad tiempo para orar, y al hacerlo, creed que Dios os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. La oración de fe sencilla bendice, restaura, sana, une y además renueva tu mente, de tal modo que agudiza tu capacidad de discernir, lo que te lleva a gozar de libertad para tomar decisiones responsables. Hoy, antes de iniciar tu jornada, inclínate ante Dios con humildad, y que tu oración sea Señor. Gracias por este nuevo día. Me regocijo en ti. Gracias por todo lo que sentiré y haré hoy, pues confío en que serás mi ayudador, mi amigo, mi consejero y mi sustentador. Amén. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!